¿Y el cafecito? ¿Acaso no sabe el Buri del testamento que dejó Vargas? ¿Usted? ¿Usted? ¿Acaso no sabe el Buri del testamento que dejó Vargas? ¿Usted es el único heredero del dinero? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Yo soy el único heredero? ¿Me dejó todo el dinero? ¿Usted no sabe nada, señor Buris? Pero, por supuesto que no sabe nada, me estoy enterando ahora. ¿Y qué me dice si yo le digo? ¡Ah! ¡Mierda! ¿Y qué me diría si yo le digo que... Borguero jura que usted lo sabía? ¿Usted lo consultó con la señora Vargas? ¿Y qué te diría? ¡Zorra! Van a decir que yo convencé a la vieja para que me deje su dinero. Esa noche fui, no había nadie en la casa. Dije en la casa. ¡Vámonos! Ahora entiendo cómo viene la mano. Ustedes están enfocándoles a un corte río. Si mal no recuerdo, la ventana estaba rota. Habían faltado algunas cosas. Eso no sirve, señor Buris. Las cosas que faltaban eran insignificantes y las huellas de la ventana no se pueden corroborar. Además, piense un poco, usted lo dijo. Tiene que hablar con mi mujer. Ella va a corroborar que yo estaba a las nueve y media en mi casa. Yo hubiese hablado, pero se encuentra en el viaje. Igualmente ya me acordó y me dijeron que está llegando, así que hoy mismo la voy a ir a ver. Buenísimo. Estoy salvado entonces, estoy salvado. Tiene que ir a hablar con ella. Esta es mi cuartada. Yo ando mal económicamente. Así que lo tomé a esto como... Está tritado esto que lo hiciste. Yo andaba mal económicamente. Me hice amigo de esta anciana. Te vas a reír la falta de mano. Tengo algunos problemas económicos, pero a la vez. Esperá, este pajero se está llentando. ¿Qué te pena de tirar a la vieja? Flor nos odia. Y el papá también. A ver si puedo explicarle, señor astronauti. Yo andaba... Yo andaba... Buenas noches. No, los papeles. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. ¡No! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿La señora Cofman se encuentra? Llegóse una hora tarde. ¡Chico! ¿Llegóse una hora tarde? Buenas tardes Buenas tardes ¿La señora Cáufo no se encuentra? No, llevas una hora tarde pero está cansada ¿Se ha intento decir? Buenas tardes Perdón Buenas tardes Buenas tardes ¿La señora Cáufo no se encuentra? No, llevas una hora pero está cansada No, llevas una hora pero está cansada No, llevas una hora pero está cansada ¿Ustedes se están en la de aquí? El abogado de mi esposo, ¿no? ¿Christina Cáufo? ¿Qué es esto? ¡Oh, puta! ¿Christina Cáufo? Mucho gusto Mucho gusto Y la verdad es que no hay nadie más Y sinceramente no creo que simplemente Sinceramente, simplemente Y la verdad es que no hay nadie más Que pueda apoyar su declaración señora Y sinceramente no creo que alcance Solamente No, mal, mal, mal No, mal, mal ¿Por qué no? Entiendo como se siente Perdón ¿De tu parte? De tu parte Valentina ¿Qué venía después? ¿Ya me olvidé? Muy bien Con todo este tema del juicio Voy a jugar mis mejores cartas para ganar Yo entiendo que usted ame a su esposo, señora, pero... ¿Cómo así? ¿Qué le voy a decir? Yo le voy a decir Yo le voy a decir como un secreto para mí Bueno, si me empieza a ayudar más, pero en el caso yo mejor me retiro... Espera un segundo Que me estoy preguntando algo ¿Usted realmente cree que Juan es inocente? Por supuesto Por supuesto ¡Suscríbete al canal!